Cuando pienso que te fuches Negra sombra que me asombras O pedos, pedos cabezales Tornas fazendo me mofar Cuando imagino que así da No mesmo sol te mostras Eres astrela que brilha Eres o vento que zoa Se canta neste canta Se canta neste canta Se canta neste canta Eres o vento que llora Eres o armonio de rio Eres o Poeta Eres o vento que soa Eres o vento que nos mezclamos Eres o vento que me asombras Y me la hicieras y nunca Sombra que siempre me asombra Y me la hicieras y nunca Sombra que siempre me asombra Y me la hicieras Y me la hicieras Y me la hicieras Y me la hicieras y nunca Sombra que siempre me asombra Y me la hicieras y nunca Sombra que siempre me asombra Y me la hicieras Gracias 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 Gracias